hoy tocó un ponche de cranberries o como le llaman arándanos arándanos creo que le llaman este la primera vez que voy a aventar uno de estos un ponche de arándanos de ti y nomas que ahorita cargan pues y pues este alcohol tiene un despeja un olor diferente al al que utilizo normalmente pero es de caña también nada porque se llama el michoacán y el otro el otro no tengo la no tengo el nombre porque normalmente le quito la etiqueta para que alguien no vaya a cometer el error así que pues vamos a seguirle con este ver cómo nos va a salir y cómo va a salir porque ya ven el arándano es ácido y es un litro de alcohol lo que le voy a poner a ver qué va a pasar yo sé que he hecho otros vídeos donde estamos haciendo ponche pero estamos siempre emitiendo información mira en este esto de la del ponche como pueden ver pues está aprendido y hay que estarlo batiendo porque no se doren nomás por un solo lado la mejor manera de hacer un ponche es ahora si vamos a soltar la lengua bien es tantear el alcohol que vas a utilizar qué tan fuerte quieres hacerlo y que tanta cantidad quieres hacer porque eso es lo que vas a al final este hacer el lo que va a decidir pues qué tan fuerte lo quieres que hace cuenta yo a este aquí le podría poner unos tres litros de de alcohol y doretear la viendo retiado que se ponga bien cocido pero como les digo en otra en una olla ya tienes que estar teniendo en la estufa o en la hornilla en el fogón no sé cómo le llaman ustedes una olla con agua canela y chocolatito un poco chocolate del chocolate igualita del de barra no le van a querer echar desde que que venden en en este en paquetitos porque eso no te va a servir también no le pongas mucho de una de una barrita de este le puedes poner lo que es un cuartito para hacer unos 10 litros yo creo para que no no te salga tan tan pasado de chocolate y el día de mañana si pisteas es mucho de eso del ponche la manera no amanezca después con con la resaca bien alzada porque eso pega bien fuerte por el chocolate y también si le quieres cargar y quieres emborrachar a mucha gente con una cubetada pues atácale toda la barra y verás cómo los va a hacer caer en un dos por tres y nomás que chuladas hay cu del agua se levantó de más mira y sabe totalmente diferente a que si el otro día cometimos el error hicimos una un ponche de piña de piña de piña de piña no me ando pensando en la piña por esta cosa no en este de uvas de uva de esa ácida de la que usan para el wine y resulta que por la flojera el tiempo que no tenía tenía para ponerme a a pastarla meneando ahí se nos hizo más fácil es exprimir todo el jugo de la de de las uvas y dice que por cierto se llevó una friega esta mujer maría porque se puso a se puso a exprimir el jugo con la a sacarles el jugo a mano pelona sin nada de guante y la estuvo moliendo la para que no lo hagan se lo dejo saber para que no lo hagan se puso a moler hoy les decía se puso a moler las uvas en la licuadora y ponerse a colar a colarla y luego la las estuvo exprimiendo con con las manos y pues se llevó una friega porque la las fibras de las semillas se le se le metieron en en los poros de la piel de las manos y hasta se le hincharon las manos como por dos días demasiado demasiado hinchadas y este y pues es un poquito peligrosa esa cosa a mí me dio una friega también pero no tanto porque yo nomás las estaba exprimiendo completamente sin sin la sin molerlas así que pues las hicimos de esa manera y al final del cuento está acidito pero no sabe igual hace falta ese ese saborcito a acharruscado que se acharrusque pues la 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 piña la ching ya pues como se me olvidó ya sea la piña o ya sean las las de estas uvas los arándanos no sé las las cranberries no sé porque ya cómo está quedando de bonita pero yo digo que va a quedar bonita y bueno porque es ácida este se está cociendo más pronto de lo que de lo que yo pensé vamos a dejarle poquito y vamos a volverle a ver cómo se ve la cuchara ahí creo que se ve mejor ya se apagó pero ya se está cocinando así que luego les dejo saber a ver cómo a ver cómo quedó para no hacer el vídeo tan tan grande tan grande tan grande tan grande tan grande dijo aquel y luego los dejo a saber qué onda así que bueno tiene uno que cuidarla cuidarla este mucho mientras la estás quemando para que no se te pase tampoco de atatemada este y pues aquí como les digo ya no más le está echando lo que es la agua que está hirviendo allá de la olla que es agua con canela al gusto azúcar al gusto y el chocolate como les digo solamente un cuarterón un cuartito de la de la de la tableta porque si le avientas si le avientas entero pues lo vas a pasar y vas a cargar un dolorazo de maceta que no te la vas a acabar así que ahorita vamos a ver cómo va a quedar ok así se ve miren cómo se mira se ve se mira se mira medio rojo la cuchara charruscada por la lumbrita saludos a toda la raza que mira tus vídeos saludos al compa jaime saludos a mi compa bel bustos saluditos a mi compa oscar también un saludo un fuerte abrazo mi compa bel que dice que encontró siones allá por por su área de acá de la empresa estaba contento el hombre mira así está vamos a ver a ver cómo salió aquí le echamos un puñito al un cucharazo a ver cómo se ve mejor ahí deja ver si a ver cómo va a saber ahorita les voy a decir la mera neta del planeta no sabe ácida la verdad será que ya se estaban pasando de maduras o no sé pero no sabe ácido nada pero está bien caliente y yo soy malo para tragarme las cosas así los test calientes una sopa amarucha pónganme la calientita y no dura cinco minutos conmigo después de que se hizo cuando ya se acabó otra semilla pero me quemé la lengua les diré que está entre un sabor poquitito poquitito ácido el alcohol no sabe pero normalmente cuando está caliente casi no sabe pero cuando se enfría agárrense porque ahí va la borracha está aquí que se está alcohólo poquito sabe la del alcohol poquito se siente ya al ratito en la panza pero pero le falta un chorrito más y le vamos a dar gusto o sea que un litro no alcanzó no alcanzó para esto pero mira es una olla es una olla de cuantos litros serán maría ahí unos 10 si no yo pienso que son como 10 litros más o menos lo que tiene ahí ah mira aquí está la otra marca de la del alcohol que yo compro este lo compro pues ahí en el rancho no en línea el otro lo compré en línea el tamazula de pura caña pero dice lo mismo o sea dice igual que acá arriba 96 no es de no es de farmacia no utilicen ese de farmacia porque entonces sí le vamos a atacar esto que le queda aquí a este nombre sea de dios y que no nos quede tan fuerte a ver veamos vamos a vertirle a ver si va a hacer lo que normalmente hace mira chequen la reacción cuando está caliente mira el alcohol lo cual es peligroso cuando están haciendo esto no lo hagan este ni tan bajito pero tampoco tan alto porque les puede brincar si ven eso es lo que hace la reacción que hace porque está el alcohol se vuelve loco la mira y si lo están haciendo en una hornilla por favor mejor no lo hagan así mejor quiten la de ahí y llévenlo a donde no esté el alcance del alcohol porque digo el alcohol de la lumbre porque si esto lo estoy haciendo en una estufa una estufa que tiene este vidrio pero el brincar todo lo que brinque para afuera se les puede prender y les puede ocasionar un accidente por favor cuídense mucho si empiezan a querer este hacer un ponchi yo les aseguro que es un ponche de lo más sabroso más sabroso que el que hagan así nomás hervido este porque ya tiene el sabor y les digo que es una diferencia grandísima el el hacerlo nomás así si vieron el calor que le llega a la mano al estar haciéndolo y y hacerlo hacerlo nada más así aventado a que la pongan hervir y aventarle el alcohol ahí arriba no sirve no sale bueno la verdad no sabe bueno no lo hagan y 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